¿Cómo verificamos que las series numéricas que estamos observando son o no condefinidas? Dimos básicamente dos definiciones de la sesión pasada. Si la suma da un número definido, sería como infinito. Si no da un número definido, hay dos causas posibles. La suma da un número infinito, si es una sumatoria, una serie infinita, o si oscila entre dos valores, no está definido, entonces no está definido o un valor, entonces decimos que la serie correspondiente es divergente. Pero en otras formas las podemos verificarlo. Entonces, es a través de pruebas de convergencia. Pruebas de convergencia, series numéricas. Veamos la sumatoria de un medio a la n. Sería una serie de potencias, una serie potencial, desde n igual a uno hasta infinito. ¿Cuál sería una forma de expresar esta serie? Sería un medio cuando n es igual a uno, que es un medio. Cuando n es igual a dos, más dos al cuadrado, sería cuatro. Cuando n es igual a tres, nueve. No tres al cuadrado, sino dos a la tres, nueve a ocho, más a la cuarta, dieciséis. Más, porque es la sumatoria de infinito. Esa serie es convergente o divergente. Vimos que también depende si se trata de una serie de números enteros o de una serie de números racionales. ¿Qué sucede con las series de números racionales? ¿Cuánto es un medio más un cuarto? Sería... Punto estentísimo. Más un octavo, etc. Recordemos que esto lo podemos definir, pero podemos calcular como a entre 1 menos r. A es el primer número de la serie. ¿Cuál es el primer número de la serie? ¿Cuánto es el medio? O sería 0.5 entre 1 menos... ¿Cuánto vale r? ¿Cuánto es r? Es la proporción o el coeficiente que necesito yo para obtener a partir del primer número y segundo número. ¿Cómo obtengo un cuarto a partir de 1 menos r. ¿Por cuánto tengo que multiplicarlo? ¿Por 2? ¿Por 2? ¿Por 2? ¿Por 2? ¿Cuánto da, ¿no? ¿Un medio por 2 cuánto da? A 1. Entonces no tengo yo el cuarto con una r de 2. ¿Cuánto sería entonces? A lo mejor no es 2. A lo mejor es el inverso de 2. ¿Qué pasa si en lugar de multiplicar un medio por 2, multiplico por un medio? ¿Cuánto tienes? Un cuarto. Punto 5 por punto 5 me da punto 25. Entonces sería la razón r sería 0.5. ¿Y esto cuánto es? ¿Cuánto? Uno. Entonces la serie es convergente o divergente. Es convergente. Por lo tanto, la serie es convergente. Lo confirmamos al verificar que la sumatoria, aunque es una serie infinita, como es una serie infinita de números racionales, la sumatoria da un número definido, por lo tanto es una serie infinita de números racionales. Converge a 1. ¿Y cuál sería el...? ¿A cuánto tiende el valor del último término? ¿A cuánto tiende el valor del último término? El primer término es un medio, que sería... Este sea igual a 0.5 más... El segundo término sería... 0.25. Estoy poniendo ahí el inverso. Más no el inverso de la referencia. 0.25, ¿no? Más... 0.125. Más... 0.06... 0.25... ¿A cuánto tiende el término n? El término n cuando n tiene infinito. El enésimo término, cuando tiende a infinito, sería igual a ¿cuánto? No, el enésimo término. ¿Cuánto sería igual a ¿cuánto se parecería el último término, si estuviera un término último, porque no lo hay por qué es infinito. ¿A cuánto tiende el infinitésimo término? 0. ¿Bien? 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 Este es lo que llamamos la prueba del término, la prueba del término, para verificar si una serie es o no competente. ¿Bien? Decimos que cuando el límite de los a términos sub n, cuando n tiende a infinito, si es distinta de 0, entonces, ¿cómo sería la serie? ¿Cómo sería la serie? ¿Bien? ¿Bien? Es distinta de 0. El infinitésimo término. Si el infinitésimo término es igual a 0, ¿cómo resulta la serie? Convergente. En este caso, ¿cómo sería la serie? Divergente. Ahora, sin embargo, aunque el límite de los a términos sub n, cuando n tiende a infinito, es igual a 0, podría no ser concluyente. Puede ser convergente, pero no es seguro. Probablemente sea convergente. Probablemente sea convergente. Lo que sí podemos estar muy seguros es que difícilmente sea divergente. Existe una posibilidad. La única forma en la que vamos a verificar, o sea, divergente es cuando en el décimo término hay distinto de 0. ¿Sí? Ok. Hay otra prueba que es... Ah, sí, esta es la prueba de término. Esta es la prueba de término. Prueba del enísimo término. Esta es la primera prueba. Otra prueba, y vamos a ponerla de manera diferente, es la prueba de comparación. ¿A qué se refiere la prueba de comparación? Para la prueba de comparación lo que hacemos es comparar la serie que nos interesa con otra que sea semejante. ¿Bien? Podríamos representarlo tal vez de forma gráfica. Veamos, por ejemplo, una serie de números B. B1, B2, B1 vale esto, B2 vale esto, B2 vale esto, B3 vale esto, B4 vale esto, etc. ¿Bien? Lo puedo representar en la... Serían los valores, digamos, en... En un tío. Eso vale. Eso vale lo que sea. Puede ser, este... B1 podría ser 10, B2 podría ser 9, B3 podría ser 8, etc. ¿Bien? Va a distinguir. Sería otra serie que... Y va, podría parecer a esta, ¿no? Un medio más un cuarto más un lado más... Se va reduciendo el valor de... ¿Bien? De los números... De los términos en la serie B. Y podríamos decir que como esta serie... ¿Cómo se resulta esta serie? Convergente, ¿no? Digamos que esta serie es convergente. ¿Bien? Si tenemos o nos encontramos otra serie que sea semejante, términos similares, pero con valores menores, digamos que son, este... Así, 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 así. Bueno, pues estás con una gráfica de barras. ¿Bien? Y está ahí lo complementando la gráfica de los valores superiores, con gráfica de barras también. Barras azules. Tenemos una serie azul, una serie que está en azul, otra serie que está en rojo. Bueno, esta es la serie A, A1, A2, A3, A4, A5, A1. Si la serie superior de los números mayores, los valores de B son mayores que los de A, pero son proporcionales, son semejantes. Si la serie azul, la serie B, es convergente, ¿qué podríamos suponer de la serie roja? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo? Podría ser también convergente, al parecer sea la serie, que sabemos, ya está definida, como esta, que es convergente. ¿Bien? Imaginemos que estos valores azules fueran de... Esta es la serie. Ok. Si por el contrario tuviéramos una serie. Otra serie. Con valores, a mí, en un momento, en un momento, en un momento, en un momento, la práctica es lo que es que estoy mirando en verde. No, así los valores. Supongamos que ahora tenemos otra serie. Los valores también van disminuyendo. Pero en función de tal vez esto. La serie, esta nueva serie, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, etc. Esta fuera... Divergente. Entre paréntesis, porque la somatoria... O vamos, cuando se trata de una serie, este... La somatoria tiende a... Si me encuentro con otra serie semejante, proporcional, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, etc. Esta serie... Esta otra serie roja. ¿Cómo podríamos suponer que es... Si se parece a la serie azul? Si la serie azul es divergente, ¿qué podríamos suponer de la serie roja? Pues que... Probablemente... También fuera... Divergente. Quizás porque la somatoria también... Entonces, a veces cuando comparamos series similares de números, series de números similares, podemos estimar las características de una cuando se parece a otra que tenemos ya perfectamente definida. Veamos. Veamos ahora un ejemplo. Un ejemplo en el que podríamos comparar dos series. Veamos esta serie. 1 más 1 entre 1 factorial, más 1 entre 2 factorial, más 1 entre 3 factorial, más 1 entre 4 factorial, más 1 entre 5 factorial, más... Es una serie infinita. Es una serie de números racionales. Por ejemplo, el 1 puede ser 1 entre 1. La debería comparar tal vez con otra serie de números racionales. Digamos que es 1 más 1 entre 1, más 1 entre 2, más 1 entre... 2 al cuadrado, más 1 entre 2 al cubo, más 1 entre 2 a la cuarta, más... Ok. ¿Cómo será la serie de abajo? La serie potencial. ¿Es una serie convergente o divergente? ¿Cómo? ¿Convergente? ¿Debería entonces la sumatoria tender a un número definido? ¿Cuál sería el número definido? 1 más 1 entre 1, 2. Más 1 medio, 2 y medio. Más 2, 1 cuarto, más 1 cuarto, perdón, más 1 cuarto, sería 2.75. Más... ¿Cuánto es... Esta aquí sería un octavo, ¿no? 2 por los 4 por los 6, más 1 octavo, 2.800, no sé qué. ¿Cuál sería el número definido que daría la suma de esta serie? ¿Cuánto sería la sumatoria? ¿Sería igual a...? ¿Cuál sería el número definido? Para que podamos entonces confirmar que se tendrá una serie convergente. En esta serie resultó igual a 1 la sumatoria. La sumatoria desde M igual a 1 hasta infinito de esta serie, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? De hecho, debería ponerle una sumatoria. Para que se... No sé. ¿Cuánto es? ¿Es miembro? ¿2? No, o sea, este más este ya me dio 2, más este es 2.5, más este es 2.75, más este es 2.825. ¿A cuál se va... ¿Hacia cuál número se va acercando? Hacia 3. Aquí la sumatoria sigue a 3. ¿Bien? Si la sumatoria es 3, entonces trata de una serie convergente, ¿no? Por esto. Bien. Ok. Hagamos otra pregunta sobre estas dos series para compararlas. Para compararlas. ¿Cómo son los términos de una serie respecto a la otra? Todos los términos son iguales, por ejemplo, aquí el primer término es 1, el segundo término es 1. No, el primer término es 1. En la serie superior es 1, en la serie inferior es 1. En la serie de arriba, el segundo término es 1 entre 1 factorial. El segundo término de abajo es 1 entre 1. ¿Cuánto es 1 entre 1 factorial? La pregunta que veo antes es ¿cuánto es 1 factorial? ¿Recuerdan o saben lo que son los números factoriales de un número o los números factoriales? No. ¿Eh? ¿No? Entonces averiguemos que caramba, si es un número factorial. ¿Podrían averiguarlo? busquen rápidamente en algún diccionario o en la matemática o en alguna fuente de información qué es un número factorial. Yo no tengo ya todas las respuestas. ¿Es el producto de todos los números enteros positivos desde 1 hasta 1? Desde 1 hasta este número. Hasta el número. N sería el número. No me estoy refiriendo al número completo racional que tiene un componente factorial, sino solamente al número factorial. Vamos, los números factoriales serían, por ejemplo, esto sería 1 factorial, entonces, ¿1? No, no es un signo de admiración. Esto nos parece un signo de admiración a la derecha del número, no es un signo de admiración, es la representación o la indicación de que se trata de un número factorial. El 1 factorial, ¿cuánto sería entonces? ¿A qué número sería igual el 1 factorial? ¿El factorial de 1? 1. Es igual a 1. 2 factorial, entonces, ¿cuánto es? 3. ¿Cuánto? 3. ¿Quién da más o quién da menos? 2. ¿Por qué 2? ¿Cuál es la definición? Ajá, otra vez. No se trata de memorizarla, por eso está ahí, la vamos a leer. El producto de todos los números enteros positivos desde 1 hasta n. O sea, n sería 2, el producto de los números enteros positivos hasta el 2. o sea, 1 por 2, esto es igual a 2. 3 factorial, ¿cuánto? 6. 6. Sería 1 por 2, 2 por 3, 6. 4 factorial, 24. 6 por 4, 24. Sería 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 4 por 6, 24. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Me equivoqué? ¿Estoy correcto o estoy equivocado? 5 factorial, y vamos a quedarnos ahí, es el que se quedamos aquí. Tenemos que seguir porque es una sumatoria infinita. ¿Bien? ¿Cuánto es 5? ¿A qué número es igual 5 factorial? 24 por 5, 5 por 4, 20, 5 por 2, 10, más 2, ¿cuánto es? 120. 120. Entonces, estos números factoriales, ¿a qué números son iguales? 1 entre 1 factorial sería igual a 1 entre 1 sería igual a 1, más el tercer término, ¿cuánto es? sería 1 entre 2, porque 2 factorial es 2, sería entonces 0.5 o 1 medio, lo mismo, queda 1 medio. 1 entre 3 factorial sería 1 entre 6, 1 sexto, vamos a ponerlo, más 1 sexto, porque sería 0.33333, más 1 entre 4 factorial es 1 entre 24, 1 entre 5 factorial, 1 entre 5 factoriales, 1 entre 120, un ciento veintésimo, no sé, llamanlo así, un veintésimo cuarto, un veintésimo cuarto, un veintésimo cuarto, un veintésimo cuarto. el cuarto es un cuarto, 0.25, o un cuarto, el cuarto, el quinto es 1 entre 3, 2 al cubo, que sería más un octavo, más un dieciséisavo, ¿correcto? ¿en cuál de las dos series los términos, los valores de cada término son mayores? ¿en la serie de arriba o en la serie de abajo? en la de abajo son mayores, aunque los primeros dos términos son iguales, de hecho, los primeros tres términos son iguales, a partir del cuarto término, la serie de abajo, los términos, los números de cada término son mayores que la serie de arriba, de aquí es punto veinticinco, de aquí es punto tres, 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 de aquí es un octavo, de aquí es un veinticinco cuarto, de aquí es un dieciséisavo, de aquí es un entre ciento veinte, entonces, si estas dos fueran las series, ¿cuál sería la serie azul y cuál sería la serie roja? La serie azul, ¿cuál sería? La de abajo. La de abajo, esta podría ser la serie B, y esta sería la serie A, ¿bien? Estos serían los términos A1, A2, A3, A4, que son menores que la serie superior, de hecho, los primeros tres términos vimos que serían iguales, A1 sería igual a B1, A2 sería igual a B2, A3 es igual a B3, pero A4 sería menor que B4, ¿bien? Yo tendría que modificar, habría que modificar, la gráfica, debería, no lo voy a hacer, debería, modificar, la gráfica, para que representara la serie que tengo, las dos hechas, en abajo. Si la serie de arriba, la serie roja es menor que la serie azul, vamos a decir, la serie A es menor que la serie B, bien, ¿cuánto es la A, o sea, aquí dijimos, la suma de todas estas tres, ¿correcto? La suma, esta, la B da una suma de tres, es convergente, eh, ok, pregunta, la serie B es convergente, la pregunta es, la serie A será convergente, probablemente sí, porque se parece, de hecho, los primeros tres términos son iguales, y la siguiente va disminuyendo, este, quizá, a un número definido, entonces, la serie azul, tal vez, también pueda ser, la serie roja, no la serie roja, este, ¿saben qué sería? Pues la carrera, sí, vamos a cambiar esto, la que voy a modificar, la que deberían modificar, es esta roja, y si no, que es convergente, ¿no? Si es convergente, es esta de acá, ¿no? Seria convergente, como esta serie convergente, vamos, ahí está, ¿bien? Pues la que deberían no modificar, deberían, deberían, otra vez, no lo voy a hacer, por cuestión de tiempo, más que nada, deberían modificar, esta, y luego, con las mayúsculas, la, no, ahí está, y ahí pongo mis sonidos, ¿ok? Entonces, eh, b1 sería igual a 1, b2 sería igual a 2, b3 sería igual a 3, pero b4, ya es mayor, que a4, b5 es mayor que a5, b6 es mayor que a6, y esta sumatoria, la b, la sumatoria de b, esta, tiende a un valor que es 3, esta, debería atender, a un valor, debería atender, a un valor, menor a un n, vamos a ponerle, a una, no es n, a un a, donde a sería, menor que 3, ¿ok? Porque es menor la su, que la su, la roja es menor que la su, la a es menor que la b, esto es, la b, y a es menor que b, ¿cuánto valdría? ¿cuánto valdría? a, por cierto, si esta es convergente, esta debería ser convergente, pero debe ser convergente, a un valor menor de 3, ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto? a es igual a, no lo escribí en el rojo, a es igual, si es esta, a es igual a, ¿cuánto? 2.7153, 2.7153, 2.7153, ¿hasta cuánto necesitas trabajar? ¿hasta 5 factorial? quiere decir que si, como es infinita, debo aumentar el segundo, entre 6 factorial, entre 7 factorial, entre 8 factorial, etc. ¿cuál número se parece? ¿a 3? ¿seguro? ¿súbele 1 entre 6 factorial? ¿súbele 1 entre 6 factorial? ¿podría al agregar fracciones factoriales a esta suma, a esta suma, quizá subida a 2.8, luego a 2.9, después, de modo que me acerque a 3? ¿sí o no? ¿cuánto te dio, ya sumándole 1 entre 6 factorial? ¿cuánto te dio 1 entre 6 factorial? O sea, solamente aumentaste el tercer decimal, no el segundo, ¿no? Aquí te aumentó a, con, más 1 entre 6 factorial, esto te dio, 2.716, si le sumo, 1 entre 7 factorial, ¿cuánto crees que daría? ¿2.72? Esto, se está acercando, a 2.718, ¿lo conocen? ¿quién es? ¿quién? El número de hoy, es una forma, así como pi sale hasta de las macetas, sale de las coladeras, las macetas suelen ser redondas, si las cortamos, transversalmente, tenemos un círculo, entonces ahí está pi, de las coladeras, las coladeras muchas tienen tapas circulares, ahí está pi, entonces les digo que pi sale hasta de las coladeras, ¿bien? E, igual, es un número que anda por ahí rondando, acechándonos, y surge donde menos, pero el segundo lo espera, el número E, o el número de Oeyden, matemático alemán, ¿bien? y E es menor que 3, ¿sí? Se cumple que A es menor que 3, porque A es igual a 2.0, es igual a A, ¿bien? A es igual al número de Oeyden, ahí, entonces, una serie, de fracciones factoriales, nos daría una serie convergente, con una sumatoria igual a, este, el número de Oeyden. Hemos comparado dos series, fraccionales, una de potencia, y otra factorial. Sin embargo, sin embargo, ocasionalmente, cuando comparamos series, numéricas, una que ya sabemos es convergente, con otra que se parece, podría suceder que la información numérica que tuviéramos de la serie que queremos definir, no fuera suficiente, entonces, no tendríamos una respuesta concluyente. Fuera la serie inferior, ¿sí? La serie superior, a lo mejor es convergente, no podemos, quizá en algunos casos, confirmar si la serie inferior sea también convergente, podría faltar información. O a veces, al revés, sabemos que la serie menor, la serie menor es convergente, pero si nos falta información, no podríamos, de manera concluyente, afirmar que la serie mayor fuera igual, convergente. al mismo tiempo, podríamos encontrar una serie divergente, y compararla con otra que se parece, de números superiores, de números mayores, pero, si nos falta información, también, estaríamos en la incapacidad de poder confirmar, concluyentemente, que la serie mayor fuera divergente como la menor, y viceversa. Podemos tener una serie de números mayores que otra, y compararlas, quizás, más información para poder concluir que si la serie superior es divergente, entonces, la serie inferior también fuera divergente. Necesitamos, a veces, más información, más información numérica. Tendríamos que seguirnos hacia términos posteriores de estas series. Así, por ejemplo, luego nos topamos con series numéricas como esta que voy a escribir yo a continuación. Y, para estar, se digo que estoy escribiendo los partidos, ahora voy a poner el modelo. Ahora voy a poner el modelo. Bien, ok. Veamos. la serie es la sumatoria de, desde n igual a 1 hasta, químico, de 1 entre n. ¿Esto qué es? pues es 1 entre 1 más 1 entre 2 más 1 entre 3 más 1 entre 4 más 1 entre 5 más 1 entre 6 más 1 entre 7 más 1 entre 8 Voy a quedar más Comparémosla con otra serie Que podría parecer similar 1 entre 1 Más 1 entre 2 Más 1 entre 4 Más 1 entre 4 Más 1 entre 8 Más 1 entre 8 Más 1 entre 8 Más 1 entre 8 Tengo dos series otra vez Dos series de números racionales De la serie de abajo De la serie de abajo Tengo uno entre uno Un término El segundo término es uno entre dos El tercer término es uno entre cuatro Y el cuarto término ¿Cuál es? Otra de cuatro Fíjense Tengo un medio Y acá tengo un cuarto Y luego le sumo otro cuarto Y luego le sumo estos Que son Uno, dos, tres y cuatro octavos Un octavo más un octavo más un octavo más un octavo Ya encuentran ahí una cierta relación ¿Cuáles serían los siguientes Términos que ustedes Podrían asumir Seguirían aquí en estos puntos pensivos ¿Si es el sábado? Si es el sábado Ok, pensamos Un dieciséis sábado Un dieciséis sábado ¿Cuántos te gustan? ¿Cuántos ponemos? Vamos a poner las cifras Ok ¿Cuáles serían? Si estamos comparando esta serie azul de abajo Con la serie verde de arriba ¿Cuáles serían los siguientes términos Un noveno? Un noveno Sería En el de arriba Un noveno ¿Cuáles serían los siguientes términos? más un 14º, un abrigo, el pronomodo un 15º 15º más 16º más ¿cuál es el patrón común que vemos ahí? hay términos similares hay términos similares, hay términos iguales en las dos series iguales en posición e iguales en valor numérico ¿cuáles son? el primer término es uno entre uno el segundo término es un medio ¿el tercer término es igual? no, el cuarto término es igual ¿cuánto vale? un cuarto ¿el quinto? no ¿hasta cuál se encuentra un término igual en la fase bícea? hasta el octavo hasta el octavo término que por cierto es un octavo y en la siguiente serie de términos hasta el 16º donde se encuentra que el 16º término es un 16º en ambas series ahora ¿cuál de las dos series será mayor? ¿la verde o la azul? la azul ¿la azul? sí ¿por qué la azul es mayor? porque ya de entrada son como dos enteros en el primer reglón de la azul son dos enteros y medio ¿dos enteros y medio? ¿está en recuerdo? o en desacuerdo sí son dos enteros ¿y en el primer reglón de la azul? tal vez si comparamos proporcionalmente términos de una serie con la otra veamos por ejemplo si comparamos el primer término son iguales el segundo término son iguales el tercer término ya hay diferencia en el cuarto término son iguales yo veo una diferencia en el segundo par de términos vamos a decir en el tercero y el cuarto de una con el tercero y el cuarto de la otra ¿sí? si yo hago la suma parcial de esos dos términos en cada serie ¿esta suma parcial es igual en ambos? ¿o es mayor en una que la otra? mayor en una que la otra a ver la sumatoria parcial ¿cuál sería? la cuarta suma parcial menos la segunda suma parcial hasta aquí ¿de acuerdo? no, entonces no tendría que ser con el rojo tendría que ser con el verde estoy poniendo la serie ya vemos esta es la serie A y ahora está la serie que esta es B ¿bien? entonces A cuarta menos A segunda ¿cuánto es? y no, no no B cuarta menos B segunda ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? quizás en lugar de hacer la suma la dibujo vamos a ver B cuarta menos 10 segundos o sea esta menos esta sería hago un pastel y me quedo con un cuarto ahí está un cuarto más tengo otro pastel y tengo otro cuarto ¿bien? esto es B esto es la el segundo el tercero más el cuarto tengo ¿bien? esto es B3 más B4 ¿cuánto es? A 3 más A4 vamos a adicuar los pasteles y este es A4 este es es un tercio este es A3 ¿de cuál de las dos la suma es más grande? ¿en cuál de las dos la suma es más grande? en A entonces ¿cuál sería más grande? A es mayor que B las sumas parciales de términos similares me permite confirmar esto veamos ahora hagámoslo para la el siguiente segmento de términos similares en cuanto a del quinto al octavo quinto sexto séptimo y octavo términos de la serie B quinto sexto séptimo y octavo términos de la serie A confirmamos lo mismo? la suma la suma parcial de A octava menos A cuarta es menor es mayor que la suma parcial de B octava menos A cuarta otra vez la suma de los términos en A es mayor que la suma de los términos en B si recibe finalmente con los términos los 16 términos siguientes esta con esta sigo viendo que A es bueno no tiene ningún favoritismo la serie A es mayor que la serie B ok y sal sal ok aquí lo que vemos es lo que llamamos series armónicas series armónicas ¿qué sucede si sumo B 3 más B4 en la serie B vean la serie B es 1 entre 1 más 1 1 y la suma de B de B 2 de B 3 más B 4 ¿cuánto es? ¿cuánto da? 1 medio 1 la suma de B 5 más B 6 más B 7 más B 8 ¿cuánto da? 4 1 medio la suma de B 9 hasta B 16 finalmente la serie B que recuerda una serie infinita a cuando es igual 3 2 veamos 1 más 1 medio 1 punto 5 1 medio más un medio 2 más un medio 2 y medio más un medio 3 más 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 ¿a cuánto es igual? por lo tanto esta serie ¿cómo es? divergente es divergente la serie B es divergente ¿cómo es la serie verde? estas son proporcionales y si la serie azul es divergente ¿qué pasa con A? A es divergente por lo tanto A es divergente bien las series armónicas son divergentes estas son 6 armónicas bien vamos a ver déjenme ver aquí es lo que vamos a ver las series de potencia las series de T las series de T veamos las series de potencia dijimos son aquellas en las cuales tenemos un término elevado a una potencia P ¿bien? en este caso desde N igual a 1 hasta el punto bien tenemos esta serie esta serie tomámosla como ejemplo ¿podríamos considerar una serie de potencias? ¿eh? ¿sí o no? ¿segurras? de potencia de potencia sí puedes considerar una serie de potencia y ya quedó ¿bien? N a la 1 cuando N es igual a 1 es 1 cuando N es igual a 2 N a la 2 a la 1 es 2 cuando N es igual a 3 3 a la 1 es 3 4 ¿bien? en este caso esa serie como es divergencia divergencia bien eh comparémosla con con esta serie que voy a escribir aquí la sumatoria a la serie potenciada de potencia veamos la sumatoria aquí es la que es sigma la sigla que es sigma que es ok ahora me quedó menos 0 desde N igual a 1 hasta el infinito pero ahora vean vean entre N a la 1 menos esto esto aquí es igual ¿cómo sería una serie de N entre bueno una serie de 1 entre N a la 1 N ¿qué significa a la 1 medio? sácalo 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 donde lo que des es ¿qué significa eso? que es la raíz cuadrada la raíz del denominador no, del denominador raíz cuadrada si fuera N a la 1 tercio sería la raíz pública si fuera N a la 1 octavo raíz octava ¿bien? entonces esto es igual para el caso del primer término a 1 entre la raíz cuadrada de 1 más 1 entre la raíz cuadrada de 2 más 1 entre la raíz cuadrada de 3 más 1 entre la raíz cuadrada de 4 más 1 entre la raíz cuadrada de 5 más 1 2 es una serie infinita como tenemos la de acá como la serie de 1 entre N a la 1 ¿cuál es la diferencia? que en el caso de la verde la potencia es un número entero en el caso de la roja la potencia es un número racional o podríamos decir que es un número menor que 1 1 1 medio es 0 5 es un número mayor que 0 pero menor que 1 bien ¿cuál de las dos series la verde o la roja tiene los términos más grandes? ¿en cuáles son mayores los valores numéricos de los términos? en la verde veamos 1 entre raíz de 1 es igual a 1 ¿sí? raíz de 1 es 1 más 1 entre raíz de 2 ¿cuánto de raíz cuadrada de 2? rápido vamos a final ¿cuánto? 0.70 ¿la raíz cuadrada de 2? no ah la cima no yo estaba preguntando ¿la raíz cuadrada de 2? es 1 punto ya 1 punto 41 1 punto 41 42 más 1 entre raíz cuadrada de 3 por cierto ¿cuánto es 1 entre 1 punto 41 42? 1 más 0.707 más 1 entre raíz cuadrada de 3 en cambio acá es 0.5 aquí sería 0.66 ¿cuánto es la raíz cuadrada de 3? ¿y cuánto sería 1 entre la raíz cuadrada de 3? vamos a llamarle a esta la serie C bueno esa no a la de abajo C es igual a esta ¿cuál de las dos X es mayor? A o C C C C ¿cuál es mayor? C C C es mayor ¿sí? entonces tenemos que C es mayor que A C es mayor que A y A es mayor que B por lo tanto C es mayor que B ¿sí? 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 ponemos entonces que C es mayor que A y A es mayor que B C es mayor que A y A y A es mayor que B para estas tres seis entonces la serie de potencia es mayor que las series armónicas conclusión en este momento bien si la serie A es divergente ¿cómo es la serie C? por lo tanto C es divergente es igual para dos puntos C es una serie divergente ¿bien? bueno ok ahora comparemos con una serie de potencia pero cuya potencia vamos a decir la sumatoria de uno entre N desde N igual a uno hasta infinito sea un número entero en este caso que sea para el lado ¿cuál sería la serie cuál sería el primer término de esta serie? uno entre N al cuadrado cuando N es igual a uno sería uno entre uno para que nos quede representada igual más ¿cuál es el segundo término? cuatro cuatro uno al cuadrado dos al cuadrado más uno entre tres al cuadrado más uno entre cuatro al cuadrado más uno entre cinco al cuadrado más quiero dejarlo así señalado por supuesto que esto es igual a uno entre uno más ahora sí un cuarto más un octavo más un novento ah un novento si otra vez yo creo que se equivocó no así un novento más un dieciséisado cuatro por cuatro dieciséis más uno entre veinticinco más un dieciséisado ok ¿cuál sería el valor de D ¿cuánto vale D? D ¿cuánto vale? uno más un cuarto más un novento más un dieciséisado más un dieciséis quinto más uno entre treinta y seis un dieciséis sexto infinito podría entender infinito pero D también podría ser igual a ¿a qué se parece? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? dieciséis aproximadamente lo que encontramos es que la serie D es mayor que las otras X pero no es concluyente bien pongamos ahora otra serie parecida a esta pero de potencia de potencia veamos por ejemplo por ejemplo O voy a poner otra O D 17 entonces no podemos estar seguros si esta serie D es convergente o divergente podría ser divergente o podría ser convergente ¿sí? si es infinito la sumatura daría mayor que las otras dos ¿por qué? ¿cuánto es el primer término? es un cuarto el segundo término es un cuarto a su medio yo hice mi suma y nada más de esos cinco me da aquí una punta ¿cuánto sería menos? sería menor entonces pongamos es mayor que seis gracias por por aquí que D sí, cierto D no quiero ponerlo que D ahí está ok bien vamos con otra con otra serie otra que repetí el problema no creo porque ya veamos otra serie vamos ya vemos que ya está ahí es igual a uno entre uno al cuadrado más uno entre dos al cuadrado más uno entre dos al cuadrado más uno entre cuatro 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 al cuadrado se parece a la azul pero exactamente igual más uno entre ocho al cuadrado más puntos ok comparada con la serie B ¿cuál tiene los términos mayores? ¿en cuáles términos mayores? ¿en la E? ¿en la B? veamos, el primer término es igual 1 entre 1 al cuadrado el segundo término es 1 entre 2 al cuadrado es igual el tercer término es 1 entre 3 al cuadrado o 9 aquí es un cuarto un cuarto es más grande que un noveno ¿cuánto quieres tener el pastel? una rebanada de un cuarto o una rebanada de un noveno si te gusta el pastel dirás que aquí es la de un cuarto si el pastel es de chocolate y no te gusta el chocolate entonces ya dirás que el D me me pone un noveno mejor no me dé nada ¿bien? entonces ¿cuál serie es mayor? la D E es mayor que D ¿sí? este es un cuarto este es un noveno este es un 4 por 4 es dieciséis y este es igual diecisado pero la de abajo es un diecisado y este es un vejésimo quinto entonces la serie E en este caso E es mayor que D E es mayor que D bien correcto ¿cuánto sería la suma de la serie E? 1.5 ¿y si le sumas o no termino? hagamos algo similar a lo que hicimos aquí vimos que este el tercero y el cuarto es un medio el del quinto al octavo es un medio del noveno al decimos sexto es un medio y teníamos entonces una serie de uno más uno más uno más uno y nos daba una serie infinita por lo tanto una serie divergente ¿qué pasa con la serie de potencia donde la potencia es mayor que uno pero tengo términos armónicos? bien esta serie me da un valor igual bueno con ello ya con ello con ello para que se parezca el presente aquí E es igual 2 veamos veamos ¿cuál es el primer término? el primer término o A es igual a 1 1 entre 1 es 1 ¿cuánto es R? ¿cuánto es el cociente o la coeficiente o la proporción por la cual multiplico A para obtener el segundo término? R es igual R es igual a 1 medio de A entre 1 menos R esta es la sumatoria E esto es igual a A es 1 1 menos 1 medio es 1 medio 1 entre 1 medio es igual a 2 ¿ya salió? ok si se va con la suma parcial hasta el décimo término voy a obtener un número menor que 2 pero aplicando la regla la fórmula de la sumatoria de la serie de potencia llego entonces a que esta sumatoria es igual a 2 como esta serie tiende a un número definido ¿qué tipo de serie es? es una serie convergente es una serie convergente en cambio la serie de arriba esta serie de arriba ¿a cuánto tiende? ¿de cuál sería el valor? ¿infinito? bueno ¿qué dije? ¿podría ser un valor? vamos a ver vamos a calcularlo si lo calculamos vamos a ver que esto es igual a en realidad a 1.6 4 4 9 y puntos subvencitos esto es igual a pi cuadrada entre 6 también es un número definido recuerden que aquí podríamos ver que nos puede dar un número infinito entonces sería divergente pero si aplicamos la fórmula vamos a encontrar que nos da un número definido y por lo tanto podría ser también son cosas curiosas la regla general para las series de potencia es que en el caso de las series de potencia si p es menor o igual a 1 entonces es divergente si p es mayor que 1 entonces es convergente por eso es que en esta es divergente porque la potencia es igual a 1 bueno en esta perdón esta es divergente porque la potencia es 1 en esta es divergente porque la potencia es menor que 1 en esta lo más claro es que sea convergente porque la potencia de 2 es mayor que 1 esa es la venda que debemos seguir preferentemente y para para terminar no mejor esto lo vemos mañana por hoy creo que fue mucha potencia gracias 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 Gracias.